¡Gracias! Adoremos al Señor Porque Él es santo, santo, santo Porque Él es santo, santo es el Señor Cuando en el mundo yo me encontraba Encadenado en el pecado Clamé al Padre y a su Hijo, Él le envió Y de la muerte me libertó Clamé al Padre y a su Hijo, Él le envió Y de la muerte me libertó Adoremos al Señor Porque Él es santo, santo, santo Porque Él es santo, santo es el Señor Adoremos al Señor Porque Él es santo, santo, santo Porque Él es santo, santo es el Señor Adoremos al Señor Porque Él es santo, santo, santo Porque Él es santo, santo es el Señor Adoremos al Señor Porque Él es santo, santo, santo Porque Él es santo, santo es el Señor Río de agua viva siento correr por mi ser Y es la presencia del santo, santo es la presencia del santo de Israel Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Y Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Río de agua viva siento correr por mi ser Y es la presencia del santo, santo es la presencia del santo de Israel Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Y Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Río de agua viva siento correr por mi ser Y es la presencia del santo de Israel Y es la presencia del santo de Israel Río de agua viva siento correr por mi ser Y es la presencia del santo de Israel Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Y Él está aquí, 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 Nunca tuviera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca vive distancias, y él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca, pero nunca podrá un pobre diablo, mas que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo, puede mas que un diablo, porque el diablo muerto. Ahí en el armario, en aquella tumba, demostró que pudo, hasta lo profundo de ese Dios y Cristo, demostró su todo. Nunca, pero nunca podrá un pobre diablo, mas que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo, puede mas que un diablo, pobre diablo muerto. Ahí en el armario, en aquella tumba, demostró que pudo, hasta lo profundo de ese Dios y Cristo, demostró su todo. Alábele que el vive. ¡Santo Dios! Tú, Satanás, bien lo sabes, bien las buenas, bien las malas, voy a servirle a mi Dios. ¡Santo Dios! Razones llevo conmigo, el mismo Dios me es testigo, de lo que digo con valor. ¡Santo Dios! Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. ¡Santo Dios! Él nunca mide distancias, y él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca, pero nunca podrá un pobre diablo, mas que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo, puede mas que un diablo, pobre diablo muerto. Ahí en el armario, en aquella tumba, demostró que pudo, hasta lo profundo de ese Dios y Cristo, demostró su todo. Nunca, pero nunca, nunca podrá un pobre diablo, nunca, nunca podrá un pobre diablo, mas que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo, puede mas que un diablo, pobre diablo muerto. Ahí en el armario, en aquella tumba, demostró que pudo, hasta lo profundo de ese Dios y Cristo, demostró su todo. En esta hora, capítulo 23 de Hechos, versículo 11. Vamos a estar considerando varios capítulos y varios versículos, después saltamos a Hechos 27, versículo 21, 24 y después Hechos 28, versículo 3 y 5. Así que téngalo ahí en mente, gloria sea el nombre de Jesús, poderoso Dios. Señor, Hechos 23, versículo 23, versículo 11. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos 27, 21 y 24. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Hechos 27, 21 y 24. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no salvar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Hechos 28, versículos 3 y 5. Nos dice, Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Bendito sea la gloria del Señor. Te adoramos, Jesús. Vamos a estar predicando en esta tarde bajo el tema, Aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. Oramos, gracias, te damos, amante de Dios en esta hora, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de mi vida. Padre, toma control de mis labios, que toda palabra que salga de mi boca sea para edificación, restauración, Señor, exhortación de la vida de tu pueblo, Señor, obra con poder en medio de tu congregación, Señor, con milagros y prodigios, Señor, en medio de cada una de nuestras necesidades, Señor, para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, puede sentarse, mi hermano, estamos bien contentos de estar en la casa del Señor. Aférrate a la palabra, poderoso Dios. Mire, mi hermano, el poder que hay en la palabra de Dios es un poder tan grande, mi hermano, si usted pudiese entender lo que Dios ha depositado en cada una de nuestras manos, si nosotros aprendiéramos a vivir conforme a lo que Dios tiene determinado en su palabra. Mire, mi hermano, la palabra misma nos dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y gloria sea el nombre del Señor y el Espíritu. Mi hermano, la palabra de Dios ha sido dada para poder llevar al hombre a un nivel donde no puede llegar cualquier hombre. El hombre natural no puede llegar al nivel del Espíritu y solamente es a través de la palabra que nosotros podemos ir escalando peldaño tras peldaño, mi hermano. Es necesario que nosotros podamos poner por obra la palabra del Señor porque, mire, mi hermano, dice que todo fue creado por el poder de la palabra que salió de la boca de Dios. Cuando Dios hablaba y Él decía, sea esto, hágase la luz y dice que la luz fue, dice la palabra del Señor que Dios decía, hágase, vamos a crear los mares, vamos a crear los peces, vamos a crear las lumbreras en el cielo. La palabra de Dios misma fue la que le dio aliento de vida al hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Mi hermano, es la palabra del Señor. Tenemos que dejar de pensar como piensa el hombre natural y empezar a pensar como es que Dios piensa. Tenemos que dejar de hablar como piensa, como habla el hombre natural y empezar a hablar el lenguaje de Dios. Es a través de su palabra que nosotros vamos a poder alcanzar las bendiciones de Dios. Te adoramos, Jesús. Tenemos que dejar de ver las cosas con los ojos del mundo, en la esfera natural y empezar a escalar lo sobrenatural de Dios. La única manera de llegar y ver lo sobrenatural de Dios es a través del Espíritu Santo de Dios. Es a través de depositar mi confianza en la palabra de Dios. Mi hermano, hay gente, hay gente que no puede caminar porque no habla el lenguaje de Dios. Y cuando dice la palabra que si dos no se ponen de acuerdo en una misma cosa, mire mi hermano, no, como podrá permanecer una casa dividida. Y a veces nosotros estamos divididos de Dios, mi hermano. No estamos hablando el mismo lenguaje de Dios. No podemos hablar nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, palabras de bendición, sino que solamente de maldición. Nosotros mismos a veces autodestruimos nuestra vida porque decimos no puedo, porque decimos esto no lo voy a conseguir, esto no lo voy a lograr. Yo no soy capaz de hacerlo cuando Dios te dice todo lo puede en Cristo porque es el que te fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Mire, dice la palabra que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común, estaban justos y unánimes y hablaban una misma cosa. Ellos hablaban el lenguaje de fe y es por eso que no había necesidad en medio de la iglesia apostólica, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú te decides hablar el lenguaje de Dios, cuando tú en medio de las circunstancias difíciles, porque tú en medio de la tormenta pones la mirada en lo que Dios habló de ti, en lo que Dios ha determinado hacer contigo, mire, el diablo se puede levantar, los demonios te pueden atacar, el diablo puede hacer lo que quiera, tu propia casa te puede tirar con toda la fuerza, pero tú estás depositando tu confianza en la palabra que Dios ha depositado sobre tu vida. Te adoramos, Jesús. Dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo en una sola cosa y le piden al Padre, dice que el Señor contestará dicha petición, que el Señor contestará lo que tú te pongas de acuerdo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, yo sé que quizás en esta hora usted se sienta solo, quizás en esta hora usted sienta que nadie está de acuerdo con lo que usted le está pidiendo a Dios, quizás sienta que en su casa lo único que hay es todo contrario a lo que usted está esperando de parte de Dios. Quizás en tu propia iglesia, quizás nadie sabe y tú no te has puesto de acuerdo con nadie en la petición que tú tienes delante de Dios, pero qué bueno que Dios nos ha dejado la persona del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor, que tú fueras un instrumento útil. Gloria sea el nombre de Jesús. Mi hermano, Dios tiene un plan trazado para tu vida tan perfecto, tan excelente, que ni el mismo Satanás podrá detener. Gloria sea el nombre del Señor. Porque mire, lo que Dios ha determinado, habrá alguien que podrá estorbarlo. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un hombre de Dios y uno que no es de Dios? Mi hermano, la convicción en lo que Dios ha determinado sobre aquella vida. No importa, mi hermano, cuán grande sea el desierto que usted y yo estemos atravesando, ni qué tan fuerte sea la tormenta, gloria sea el nombre del que vive, o qué tan oscura sea la noche, al final del camino está el sol de justicia esperando iluminar tu vida. No importa cuán grande sea la situación, el problema que está queriendo detenerte, mi hermano, hay cosas que quizás en este momento no entendamos, pero todo te está llevando al propósito de Dios. Todo te está llevando al propósito de Dios. Mire, quizás nosotros no la entendamos en este momento. Dice su palabra, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sólo el Espíritu de Dios puede escudriñar lo profundo de Dios y revelarnos cuál es su perfecta y su santa voluntad. El problema, mi hermano, de nosotros es que hace tiempo dejamos de andar en el Espíritu. Hay muchos de nosotros que a veces no encontramos solución a nuestros problemas porque no andamos caminando conforme a lo que el Espíritu está pidiéndonos que hagamos. Mire, mi hermano, hay gente que está resistiendo la voz del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios te pide que ores, no oramos. Cuando Dios te pide que ayunas, no ayunamos. Cuando Dios te pide que leas la palabra, no la leemos. Y es por eso que a veces andamos en medio de este mundo sin fe, sin esperanza, sin dirección. Mi hermano, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a depositar nuestra confianza en la palabra que Dios ha depositado sobre nuestra vida. Te adoramos, Jesús. Pero, ¿hace cuánto tiempo no buscamos a Dios de corazón? ¿Hace cuánto tiempo nosotros no sentimos esa presencia viva de Dios en nuestro corazón? Mire, yo hablaba, veníamos hablando con mi esposa hoy en el camino y ella me decía, Gloria sea el nombre del Señor, que nosotros tenemos que venir a la iglesia por obediencia, bendito sea el nombre del Señor, o porque realmente sentimos el vivo anhelo o el vivo deseo. Mire, dice la palabra que nadie viene a Él si Él no le trajere. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, Dios va a tocar tu corazón de tal manera que va a producir en ti un anhelo, un deseo de llegar a su casa. Vas a sentir a veces, vas a llegar el momento a tu vida que vas a sentir que tu cuerpo no quiere llegar, pero el Espíritu siempre va a estar dispuesto. Y es en ese momento donde tú tienes que subyugar la carne. Van a haber momentos que tu carne no va a querer llegar, pero hay algo dentro de tu ser más fuerte que la carne. Hay algo más fuerte dentro de ti que vas a querer resistirlo. Y a veces vas a estar sentado en estas sillas y vas a decir, yo no siento ganas de estar aquí. Pero el Espíritu te va a impulsar a quedarte, porque hay una palabra que Dios quiere traer sobre tu vida, mi hermano. Y es ahí donde la obediencia produce en nosotros un anhelo, un deseo que va más allá de mi sentimiento, de mi sentir como hombre, y empiezo a trabajar en la onda espiritual. Comienzo a trabajar en la atmósfera sobrenatural. Poderoso Dios. Te adoramos. Mire, yo no sé qué le está impidiendo a usted ver la gloria de Dios en su vida, pero yo he venido a decirle en esta hora que Dios ha declarado una palabra de victoria para tu vida. Ya es tiempo que deje de andar en derrota. Y es tiempo que deje de andar con la cabeza agachada. Y es tiempo que deje de vivir siempre quejándote, mi hermano. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos llamó, mi hermano, somos más que vencedores. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres algo grande en las manos de Dios. Mire, el diablo podrá decirle que estás derrotado, pero Dios te dice en esta hora, derribado estás, pero no estás destruido todavía. El diablo podrá decirte, mire, nadie te quiere, nadie te ama. Mire, Dios te dice en esta hora, con amor eterno te he amado. Por eso te he extendido mi misericordia. Mire, mi hermano, el diablo podrá decirle, nadie te ayuda. Nadie piensa en ti. Dios te dice en esta hora, aunque fligido y necesitado, yo sigo pensando en ti. Poderoso Dios, ¿a quién le va a creer usted, al diablo o a Dios? ¿A quién le va a creer? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, cuando vamos a la Biblia y vemos la historia de Pablo, Pablo dice que él era fariseo celoso de la ley de Moisés. Entonces, cuando vemos a Pablo, en aquel entonces Saulo, era un perseguidor de cristianos, asesinos de los hijos de Dios, un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Te adoramos, Jesús. Era enemigo de la iglesia. Cualquiera que quizás conoció a Pablo en aquellos tiempos, diría, qué de bueno podría salir de este hombre. Los cristianos le temían, porque Pablo no medía sus acciones con tal de defender lo que él había creído. Pero qué bueno que cuando tú ves muerte, Dios mira vida. Que cuando tú ves destrucción, Dios mira una ciudad fortificada. Gloria sea el nombre de Jesús. Que cuando tú miras que ya no hay esperanza, Dios todavía te dice aquí hay esperanza. De aquí se puede sacar algo bueno. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, Ananías le dijo al Señor, Señor, pero no te das cuenta cuántos males ha hecho este hombre. Cuántos males ha hecho este hombre a tus santos. Y Dios le dice ve y ora porque instrumento útil es este en mis manos. Ha sido escogido con un propósito de llevar mi palabra a los gentiles. Pero antes de que él lleve mi palabra, es necesario lo que yo le enseñe cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Mi hermano, Saulo en griego significa venerado. Dios le cambia el nombre a Pablo. Pablo significa pequeño. Hay gente que a veces se cree mucho. Gloria sea el nombre del Señor. Y Dios tiene que humillarlo. Dios tiene que demostrarle que aquí el único grande es Él. Que nosotros sin Dios no somos nada. Mire, sin nosotros Dios sigue siendo Dios. Pero sin Dios, ¿quiénes somos nosotros, mi hermano? Poderoso Dios. Desde aquel momento, Pablo, gloria sea el nombre del Señor, da una transformación total. Un giro de 360 grados. Mire, el Nuevo Testamento en su mayoría es gracias a lo que Pablo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Después de ser un perseguidor, Pablo pasó a ser perseguido. Después de ser un asesino, Pablo pasó a dar vida. La vida espiritual comenzó a alcanzar las almas y no solamente a su pueblo, sino todas las naciones. Dios comienza a llevar a Pablo por todas partes. El Evangelio comienza a alcanzar a todo el mundo. Poderoso, mi Dios. Mire, Pablo, yo me imagino que Pablo tenía planes. Gloria a Dios, te adoramos. Yo me imagino que Pablo tenía proyectos, pero Dios le dijo, no es por ahí. Yo me imagino, ¿verdad? Que Pablo tenía sus expectativas, pero Dios le dijo, no son los planes que yo tengo contigo. Mire, yo no sé qué planes usted tenía. Yo no sé a dónde es que usted quería llegar. Yo no sé cuáles son las expectativas que usted tenía para con Dios. O quizás en el mundo usted nunca se imaginó estar en la iglesia, pero Dios le viene a decir en esta hora, eso no son los planes que yo tenía contigo. Mira, mayores cosas son las que Dios tiene contigo. Yo no sé, mi hermano, gloria sea el nombre del Señor, si en este momento tú estás yendo camino a Damasco, pero tú tienes que tener un encuentro verdadero. Repentinamente dice la palabra del Señor que una luz hizo caer a Pablo en aquella tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si esa misma luz te ha hecho caer a ti. De momento tú tenías unos planes, tú ibas camino a un lugar, tú tenías determinado un destino en tu vida, pero de momento una luz resplandeciente viene delante de ti, te hace caer, te hace detenerte del camino. Hay momentos en nuestra vida que vamos a sentir que esa luz nos deja como que ciego, como que vamos a sentir que ahora qué hago. Bendito Dios, si estos eran mis planes y ahora entonces si eso no es lo que Dios quiere, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Dios te va a detener en un momento de tu vida, porque a veces nosotros vamos camino a un lugar sin pedirle dirección a Dios. Hay momentos que nosotros vamos destinados a cumplir con algo sin haberle pedido a Dios permiso, mi hermano, y a veces Dios tiene que detenernos en el camino y decirte basta ya, detente ahí, porque eso no es lo que yo tengo preparado para ti. Y entonces en ese momento tiene que surgir una pregunta, la pregunta que Pablo le hizo al Señor. Señor, si tú no quieres que yo haga eso, entonces ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Poderoso Dios. Dijo Jesucristo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Mire, Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Aquel encuentro, aquella luz resplandeciente, dice que lo dejó sin vista. Y llegando a Damasco, Ananías oró por él. Y dice la palabra que al momento se le cayeron de los ojos como escamas. Y al instante recibió la vista. Mire, van a haber momentos que en medio del proceso por el cual Dios te está haciendo pasar, vas a sentirte como que no tuvieras visto. Vas a sentir como que no sabes hacia dónde vas y hacia dónde te diriges. Vas a sentir que nada tiene sentido, como que nada tiene dirección en tu vida. Pero al final del proceso, Dios te va a quitar las escamas de los ojos. Y cuando Dios te quita las escamas que tienes en los ojos, entonces tú comienzas a ver las cosas a la manera que Dios quiere que tú las veas. Gloria sea el nombre del Señor. Dios comienza a transformar tu vida. Dios te quita la vista carnal y deposita en ti la vista espiritual. Y es entonces que tú comienzas a ver las cosas de la manera que Dios las ve. Y es entonces que tú comienzas a hablar el lenguaje de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te da la vista. Dios te da la fe. Poderoso Dios. Y vemos grandes cosas que Pablo hizo. Pero para hacer la historia corta, dice la palabra que llega un momento en la vida de Pablo, que él va a Jerusalén, capítulo 21, capítulo 21 del libro de los Hechos. Vemos a Pablo llegando a Jerusalén. Un profeta llamado Ágabo se le aparece a Pablo. Gloria sea el nombre de Jesús. Llega donde están reunidos. Agarra el cinto de Pablo. Se lo pone en sus manos. Se lo pone en su pie. El profeta se ata. Y le dice, así harán al hombre que es dueño de este cinto. Gloria sea el nombre del Señor. Así lo agarrarán. Entonces vemos que los hermanos, los amigos de Pablo, comienzan a decirle, Pablo, Pablo, no vayas. No desciendas a Jerusalén. No vayas ahí porque te arrestarán. Pablo le dice, yo lo sé. Yo lo sé, pero yo no solamente permitiría que me jaten por Cristo. Yo daré la vida, mi hermano. Mucha gente, muchos maestros enseñan que en este momento Pablo, gloria sea el nombre del Señor, no obedeció la voz del profeta de Dios. Que Dios lo estaba queriendo guardar de ser encarcelado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra no me enseña esto. La palabra me dice que así dijo el profeta que le harían al hombre dueño del cinto. Y Pablo, mi hermano, la Biblia no lo dice. Pero yo me imagino que Pablo sabía hacia dónde iba. Pablo estaba seguro de que él iba a caer preso. Mi hermano, porque cuando tú tienes comunión con Dios, tú no dependes de la voz del profeta. Tú dependes de lo que Dios te ha dicho a ti, mi hermano. Tú no dependes de lo que otros te digan. Tú dependes de lo que Dios ha determinado que va a hacer en tu vida. Pablo dijo que me agarren, que me maten, que hagan lo que quieran. Pero lo que Dios ha determinado hacer conmigo, yo lo tengo que cumplir. Poderoso Dios. Mire, mi hermano. Pablo fue arrestado en medio de aquella ciudad. Y en medio de aquella cárcel, Dios se le aparece a Pablo y le habla y le dice, te dé ánimo. Y así como has testificado en Jerusalén, es necesario que tú testifiques en Roma. Mire, yo no sé cómo Pablo pensó que llegaría a Roma. Quizás yo me imagino, él dijo, bueno, de aquí me sacan. Si Dios quiere que llegue a Roma, pues algo Dios va a hacer. Yo me imagino que Dios me va a sacar de la cárcel. Voy a salir tranquilo de aquí. Mire, yo no sé qué es lo que a Dios le ha dicho a usted. Yo no sé a dónde Dios te ha dicho que te va a llevar. Yo no sé cuál sea tu destino. Pero de algo sí, yo estoy bien seguro, mi hermano. Que a veces para poder llegar al propósito de Dios, Dios va a permitir que seas encadenado. Que a veces para que tú llegues al propósito donde Dios te quiere llevar, Dios va a permitir que tú caigas preso. Pero Dios te dice en este momento, gloria sea el nombre del Señor, que aunque tú estás preso, el Evangelio no está preso. Así que en medio de tu cárcel, tú sigues adorando a Dios. Así que en medio de tu aflicción, tú sigues adorando a Dios. Así que en medio de tu cansancio, tú tienes que adorar a Dios. Así que en medio de tu desánimo, tú tienes que seguir adorando a Dios. Mi hermano, porque aunque yo esté con estas cadenas, el Evangelio no está preso. Porque aunque yo me sienta sin fuerza, Dios merece toda la gloria. Porque aunque yo me sienta desanimado, Él es digno de alabanza y de honor. Poderoso Dios. Y vemos que Pablo, en medio de esas cadenas, Él sigue haciendo la voluntad de Dios. Dios no permite que lo saquen. En medio de aquella cárcel, dicen que ponen a Pablo en una nave, camino a Roma. Mira, Dios va a usar al mismo diablo para llevarte al lugar donde Dios quiere llevarte. Mira, el mismo Satanás te va a pagar el pasaje para que llegues al lugar donde Dios te quiere llevar. Gloria sea al nombre de Jesús. Dios va a permitir que tus propios enemigos sean los instrumentos que Dios va a utilizar para llevarte al lugar donde Dios te quiere poner. Así que solamente espera en Dios, confía en Dios, que Dios lo que ha dicho que va a hacer. Mire, mi hermano, no hay nadie que lo pueda detener. En aquella nave, en medio del mar, el diablo como que se da cuenta de que las cosas le están saliendo mal, mi hermano. Es que a veces, mi hermano, las cosas que el diablo quiere hacer, la maldición que el diablo quiere traer a nuestra vida, Dios lo convierte en bendición. Cuando tú estás en la mano de Dios, todo, mire, el mundo, el diablo podrá tirarte todos sus ataques, pero todos esos ataques Dios los va a utilizar como bendición para traerte al propósito de Dios. Y en medio de aquella nave, dice la palabra del Señor que se levantó una tempestad, un viento huracanado, dice la palabra, que comenzó a despedazar la nave. Los hombres temían, bendito sea el nombre de Jesús, los sacó del rumbo, los sacó de su destino y se encontraron durante varios días vagando, sin saber hacia dónde iban. Y en medio de aquella situación, mi hermano, se levanta otra tempestad, no muy pequeña, dice la palabra. Y cuando ya habían perdido toda esperanza de salvarse, entonces Pablo se levanta y les dice, tengan ánimo, porque esta noche Dios ha venido a visitar. Y me ha dicho, gloria sea el nombre del Señor, me ha dicho que es necesario que yo comparezca ante César, gloria sea el nombre de Jesús. Tienes que llegar a Roma, es más, y el Señor me ha dicho que nadie va a morir, la nave se va a perder, pero todos nos vamos a salvar. Mire, yo he venido a decirle en esta hora que nadie de los tuyos se va a morir, nadie de los que están contigo se van a morir. Todos tienen que llegar al destino, así que comienza a agarrarte a la palabra que Dios ha determinado. Puede ser que tú veas a un par como que ya se están muriendo, mire, no le crea al diablo, créale a Dios. Dice su palabra que creas tú y toda tu casa será salva, créale a Dios, aférrese a la palabra de Dios. Puede ser que tú estás viendo que tus hijos como que se están desviando, como que se están yendo por el camino no muy bueno. Mire, agárrate a la palabra de Dios, mire, agárrate a las promesas de Dios para con tu vida, para con los tuyos, para con tu familia, créale a Dios. Vas a llegar, te dice el Señor, y no vas a llegar solo, los tuyos van a llegar tarde que temprano, van a llegar, van a llegar. ¡Gloria sea el nombre de Jesús! Mire, dice la palabra del Señor que la nave se partía. Y tuvieron que saltar y nadar a la costa. Y dice que llegando a Malta, después de haber naufragado, en medio de aquel frío, yo me imagino que aquellos hombres sin fuerza, Pablo se disponía a encender un fuego. Y cuando Pablo estaba recogiendo aquellas ramas, juntándolas para encender fuego y calentarse, dice la palabra del Señor que una víbora se le prendió en la mano a Pablo. ¿Sabe qué es lo que a mí me llama la atención de esta porción de la palabra? Vemos que cuando Pablo estaba en la cárcel, Dios se le aparece a Pablo y le dice, ten ánimo, es necesario que tú llegues a Roma. Vemos que en medio de aquella tempestad, Dios se le aparece a Pablo y le dice, ten ánimo, tú vas a llegar a tu destino. Pero en medio de esta situación, vemos que la víbora mordió a Pablo. Y la palabra no nos dice que Dios le dijo, no te preocupes, tú vas a llegar a Roma. Mire, en la tempestad, Dios le dijo a Pablo, ten ánimo. En la cárcel, Dios le dijo a Pablo, ten ánimo. Mire, hay gente, van a haber momentos en tu vida que Dios te va a decir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, no te preocupes, yo estoy contigo, ten ánimo. Va a llegar un momento en tu vida que Dios te va a decir otra vez, no te preocupes, yo estoy contigo, ten ánimo. Van a llegar otra vez y quizás el Señor venga con amor y te diga, ten ánimo, yo peleo por ti. Pero tiene que llegar el momento en tu vida que aunque tú no oigas la voz de Dios hablándote, tu palabra esté bien atesorada en el corazón. Y aunque tú veas que las cosas como que están saliendo mal, como que tú ves que Dios no habla y Dios no aparece, mire, tú tienes que aferrarte a la palabra que Dios ya determinó desde un principio. Porque si Dios te lo dijo una vez y te lo dijo otra vez, mi hermano, Dios no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Yo me imagino que Pablo cuando se le prendió la víbora, él se debe de haber asustado, tuvo que haberla sacudido. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás vio y aquella víbora era venenosa. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor dice que los naturales de aquella isla comenzaron a ver a Pablo y dijeron a qué horas este hombre se hincha y cae muerto. Pero yo me imagino a Pablo diciendo, Dios me dijo que yo tenía que llegar a Roma y yo no estoy en Roma. Todavía no he llegado a mi lugar de destino. Mire, mi hermano, hay gente, hay gente que tiene enfermedades que son de muerte. Hay gente que los hospitales, los doctores ya los han desahuciado. Hay hombres que los doctores los han mandado a morir a sus hogares. Hay hombres, mi hermano, que del doctor le ha dicho ya no hay esperanza para ti. Tú te quedan nada más seis meses de vida y ya están quizás ya por seis años. Gloria sea el nombre del Señor. Y todavía siguen vivos. Dios no los ha sanado, pero todavía no se mueren. ¿Y sabe por qué no se mueren? Porque todavía no han llegado al lugar donde Dios los quiere llevar. El diablo podrá decir lo que quiera. El hombre podrá decir lo que quiera. Pero mientras tú no llegues al lugar donde Dios te quiere llevar, mi hermano, no te preocupes. Tú sigues caminando. No temas lo que te pueda hacer el hombre. No temas a los ataques del enemigo. Porque mientras tú no estés cumpliendo el propósito de Dios, largo camino todavía te resta. Poderoso Dios. Aprende a confiar en el Señor. Aférrate a su palabra. Mire, nosotros somos tan fluctuantes. Nosotros cambiamos para ser tan rápidos. Mire, no podemos ser hombres y mujeres de doble ánimo. Tenemos que creerle a Dios. Porque cuando tú aprendes a creerle a Dios, mire, se podrá levantar el infierno. Y no te va a detener. Te podrá morder el mismo Sataná, mi hermano. Y tú vas a seguir caminando como si nada. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en lo que Dios ha hablado de ti. Mire, yo no sé qué tormenta usted está pasando en este momento. Pero sigue adorando a Dios. Quizás muchos están esperando que te hinches y que caigas muerto. Quizás muchos están diciendo, este de esta no sale. Gloria sea el nombre del Señor. Muchos que están, mire, muchos están esperando en este momento que tú te caigas para comenzar a señalarte. Para comenzar a pisotearte. Gloria sea el nombre del Señor. Muchos están esperando que tú caigas por completo. Para hacer de ti, mi hermano, leña. Pero mire, esos mismos que están esperando que te muera. Van a tener que cambiar de parecer. Mire, aquellos hombres estaban esperando que Pablo se hinchara. Y cayeron muertos. Pero cuando vieron que aquel hombre no caía. Cambiaron de parecer. Y entonces pensaron que aquel era un Dios. Dios, mire, nosotros no somos dioses, pero somos hijos del Dios altísimo. Y cuando nosotros aprendemos a serle fiel a Dios. Mire, el mismo enemigo tiene que decir, ahí va un verdadero hijo de Dios. Los mismos que te señalan son los que Dios va a utilizar para después Dios glorificarse en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que no temas, mi hermano. No temas. Porque nada puede detener el propósito de Dios en su vida. Porque hay una palabra que Dios ha determinado, ha decretado sobre ti. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es activar esa palabra. Hacerla nuestra. Hacerla nuestra. Hacerla realidad. Aferrarnos a ella. Nada. Nadie te podrá hacer frente, dice su palabra, todos los días de tu vida. Nadie. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las circunstancias, a las situaciones, a la gente? Le tenemos miedo, mi hermano. Le tenemos miedo al compromiso. Mire, no le tenga miedo a comprometerse con Dios. Porque cuando usted se hace amigo de Dios, las puertas se abren. Cuando usted se hace amigo de Dios, mire, el infierno tiene que temblar cuando usted camina porque usted no camina solo. Cuando usted se hace amigo de Dios, mire, mi hermano, la bendición de Dios sobreabunda sobre su vida. No es que no van a haber pruebas y no es que no va a haber lloro. Pero las fuerzas que Dios nos da son más grandes que cualquier problema y que cualquier situación que nos quiera hacer frente. Así que aférrese a lo que Dios ha determinado. Cosas grandes, te dice el Señor, haré yo contigo. Mantente firme. Mantente caminando. Un día a la vez, dice el Señor, en esta hora. No pretendas correr. No pretendas avanzar. Gloria sea el nombre del Señor con tu fuerza. Es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Te dice el Señor en esta hora. Te adoramos. Jesús, póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Gloria al que vive. Te adoramos. Rapidito, ¿verdad? Hacemos un llamado. Todo el hermano que anhela necesite la oración. Pase al frente. Estamos dispuestos a orar por usted. Ten ánimo. A tus pies, a tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste. Me acercaste a tu presencia. Me levantaste. Y hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies.